Jorge amigo mío, ¿dónde estás? Mira, estás acá. ¿Con qué vamos a jugar? ¿Con qué vamos a jugar en esta partida? Dilo, dilo. De una. La... UMP. Con la UMP, vale. ¡No! ¿Cuál? No decía ahí como vale, más bien. ¿Con qué arma están jugando? Con la UMPX, voy a jugar con la UMPX. Ay, no la tengo. Toque, toque medio. Oh, oh, oh. Cómo suena. Cómo revienta, eh, tipo. Cómo suena. Ah, amigo mío. En medio. Ah, muerto, muerto. Entrando a la derecha. Yo lo metí, yo lo metí. Está abajo. Tiene de una, la de SR. La tec. La tecoteco. La tecoteco creo que es la automática. En ese segundo. Yo creo que también. A mí me suena más que es esa, eh. La automática es la ACZ. No, o sea, la automática de sniper. Aunque se que es la AUTO, no. Pero en Brasil creo que sí le hice un tecoteco. Ocho acá, el medio, el medio, el medio, el medio. Buena. Gladio ha ganado. Somos un equipo bastante bueno, eh. Yo diría que somos un equipo de... ¿Cómo se puede decir? De... Torneo. Solo falta que Jorge nos tuviera... De la ULLA, chica, tengo. Uuuuuuuuuu. POS como Leo. Uy, déjale bajo el volumen a esto. Yo lo tengo, y eso que soy el fundador. Ey, entraron, entraron, entraron. No, se me cerró, puta. Aaaaaaaaaaah. Uy, entraron, entraron. Guado, cerrado. No, no le di ni una. Puto, no, malísimo, tipo. Disparo en la cabeza. Me estabas disparando a los pies, güey, venga. Si, men. Armo. Abierto? Lo tienes. El usuario es negar. User disconnected from your channel. Tipo, me van a violar. ¿Te gusta? Si. Tipo, tengo que... Vale con el cuchillo. Chipteando. Atras, atras, atras. Derecha, derecha. Nooo. Zula. Ha ganado. Sabia que tenia uno enfrente y uno atras. Si, ya. Venga, Zula Youtube. Tenemos que ganar. Vamos. Por la MPX. A la victoria. Corre, niga. Corre, niga. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Come on, baby. Uy, tocado el... Disparo en la cabeza. Que estás solo. Qué rápido nos descontaron, eh. Qué mierda. Zula ha ganado. Amigo, pero hay que jugar en serio. What the fuck. Ya, ya, ya. Jugamos bien, jugamos bien. Mucho nos dejamos. Muerto. Muerto. Jorge, tengo uno arriba. Me da miedo. No. Abierto. Abierto, 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 abierto. No, Diego. Pase, 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 pase. Está en base, está en base, nuestro base. Zula ha ganado. Ya, hay que ganar, amigos. ¿Alguna estrategia? No sé, eh. Que no soy yo, entonces. Tú, vuélvete a mutear, por favor, amigo. No. Ahí está. Eh, pasa bien. Pasen por el medio. Para el medio, para el medio. Para el medio, para el medio, para el medio. Para el medio, para el medio. Eh, 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 eh. No, está allá. No. Sí, pues está allá. Bueno. Abierto. Eh, atrás. Eh, bueno, bien encerrado. Rolex, boludo, aquí. Es que el Rolex lo tienes activado. Ahí está muteado. No voy a dar un toque a la mierda. Te voy a hacer mute. ¿Qué? ¿Qué? Desmuteate, marica. Que te estamos diciendo que tienes uno enfrente. ¿En cuenta, eh? La verdad. No, pues yo sé que ni en cuenta. Te fuiste por el otro lado. Solo porque tienes esa voz te crees mucho, amigo mío. Esa voz privilegiada. Pero... Uuuh. ¿A que te gusta, verdad? La verdad sí, me encanta. Me pone más que la de Luxuria. Ay, no, bye. La que se llevó. Mira, Jorge, te lo explico. Yo aquí... Te mato con desert. Esto no es el counter. Eh, eh, Jorge, esto no es el counter, amigo. Ah, sí, se la hace, se la hace. No es el counter, amigo. Solo se la hace. Uy, sí. Pero falta uno. Ya perdimos. Uuuh. Sula ha ganado. Amigo, es que esto no es el counter strike. Esto es el... El Sula. Llego sniper, llego sniper. Mena, hay que ganar. Sula, Global Offensive. Wow. Wtf, ¿y por qué Rolex se va con el Sula? Bueno, Rolex, pues ya me lo esperaba, pero es... Uuuuh. Arre. Digo, con más uno, eh, la verdad. No, creo que se va a salir a joder el teclado o el mic, o el rataje o algo así. Uh, derecho. Le carga el Richelle. Bueno, el otro lo tienes a la izquierda, Rolex. Izquierda o derecha? Derecha, Jorge. Jorge Beto. Jorge Beto. ¿Qué haces, hijo mío? Volpeamos la espalda. Gladio ha ganado. No sabía que estaba ahí, wey. Oye, 6-6, tienes una voz un poquito rara. Tú, Rolex. ¿Qué eres? Entre hombre y mujer. Entre que la tienes gruesa, entre que la tienes... Uuuuh. Entre que la tienes en la boca. Uuuuh. Los dos, los dos, los dos. Se ha cerrado. Buenas, Rolex. Disparo en la cabeza. Rolex hace salón. Creo que está en abierto, eh. Oh, me reventó. Oh, Dios. ¿Con la maceid? What? Planta, planta, uno que plante, uno que plante. Seba, lo tienes en abierto. Sebas, abierto. Calla, calla, calla. No, no le dejó el mouse, no le dejó el mouse. La bomba ha sido activada. No, lo tienes en abierto, amigo. Correte de ahí, correte. Creo que no está en llamada, ¿no? Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Según no está en llamada, creo. Buena. Gladio ha ganado. Hombre, la última vez que me contigo era un poco malo. Y ahorita eres el dios. ¿Quién? Ahora... Ahora... No tengo clan. Esa es la mejora, ¿sabes? Ah, es que te quitaste lo de los gallitos. Sí, sí, suele pasar. Te quitaste lo de los gallitos. Y empiezas a pegar como todo. Adiós. Arriba, ahí. Medio, 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 medio. ¿Hagan directo? Sí, bro. Estoy en directo. Pasa a mi canal. Está en una página porno. Ah, lo viste, bro. ¿Tú eres solo youtuber, bro? Pero yo también tengo un... Eh, Jorge, no me dejes aquí solo. Marica. Jorge, tengo miedo. Jorge, tengo miedo. Vamos a ver en directo acá. Rusheamos, rusheamos a la mierda por aquí. Dale. Los fútulos están en directo. No me dejes vendidos. Digamos que solo fuiste una diversión para mí. Un rato de placer. Espé, lo tengo por aquí. Derecha, teléfono. Bien, abierto. Derecha. Ni mirame. Pues ya se fue para abierto. Acá, le hacemos la del pastel. ¡No! Zula ha ganado. Ven, le iba a hacer la del pastel, es que el tiempo estaba yo. ¿Qué te da risa, marica? Roche derecho, roche derecho. Rolex, vas peor que el Nigga. Parece que el wey tiene más seis. Ven, pero porque hay tres dioses, y yo falto yo como dios. Tú quién eres, ¿verdad? Es Leonor, Dios de loco. ¡Ay! Tres alón. No, amigo, estoy jugando malísimo. Abierto, 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 Jorge. No, me jodió. Bueno, creo que abierto te dejaba por el orto, ¿no? ¡Hola! No jodas. No, wey. Gladio ha ganado. Ni él se la cree. Bueno, no, ni él supo que voy. Él está celebrando, pero no se sabe ni cómo la hizo. ¿Qué de qué? Ay, ¿de qué dice? Yo me hago 1000 de estas con esta cuenta, boludo. Yo voy para cerrado, déjame cerrado. Ah, en Wending al boludo. Eh, tenemos que subir a Rolex a Leyenda, eh? ¡Sale uno! ¡Un enemigo menos! ¡Shhh! Ando cebado, eh, Jorge. ¡Jajaja! ¿A la izquierda? ¡A la izquierda! ¡Leo! Si lo tengo aquí. Yo no sé que lo tengo aquí. ¡¿Ahí lo tienes?! ¡Gladio ha ganado! ¡Gladio ha ganado! Cerrado de nuevo. Cerrado de nuevo. Aquí abajo. Muy abierto. ¡Nooo! Me la pego justita. Está encerrado. Cerrado, ojo cerrado. Eh, todos. Tocados, ¿no? Sí, 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 todos. Menos el de Mocking, menos el de Mocking, eh. Todos menos el de Mocking. La bomba ha sido activada. Abierto, ahí. Zula ha ganado. Es que llegué a darle a los, a los dos a Kong. Voy por abierto. ¿Alguno cubre cerrado? ¿Alguno cubre cerrado? Voy ya cerrado. Uno que mira abajo, uno que mira abajo, uno que mira abajo. Abajo. No, no. Uy, me destrozo las caretas. En base, 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 base. Ahí, ahí. Buena. ¡Gladio ha ganado! Es que, boludo, con la cuenta de nega si juego ya, boludo, con la... Con mejoras. Suele pasar. Eh, igual. Es que con los más cinco no puedo. Juego con los más cuatro y más seis. No, no, no. Sí. 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 Uff. Te ha tocado, toda la mujer. La bomba ha sido activada A la izquierda Venga, venga, se puede, se puede, venga, mpx, dame el poder, llámame a mi Bueno, se puso P90, me pongo la P90 yo Ayer, cerrado, cerrado, cerrado Gladio ha ganado Es buenisima esta arma Si pusieron P90, me pongo P90 yo P90, manito, P90 P90, P90 4 de vida Ah, Luxira es el Magic, loco Ese, ese Con esa Magic Enemigo menos ¿Quién es Magic? Pues sumamos Gladio ha ganado Este es marica Sigo editando mejor mi video A 18 A 18 Me encanta esta arma Esta cheta La bomba ha sido activada Ojalá no vuelva Abajo, abajo, abajo Aquí arriba Abierto, arriba Ab sogar Abajo Se va Granada Rápido, rápido Rápido, rápido Resplanta Explanta Explanta Submetido Corro, corro, Jorge Cúbreme No Abajo Explanta, explanta, explanta Explanta, explanta Explanta, explanta No tenía skills No, no se, no tengo yo. Tienes que irme, no tienes que irme. Tranqui, tranqui, tranqui. La bomba ha sido desactivada. ¿Puérdense que no tienes que irme? Tranqui, tranqui setup. Oye setup, setup es un verdadero nombre. ¿Cuál? ¿Cómo va a ser eso? O es tu nick de... tu tag de... de jugador. O sea, tu nick de juego. ¿De jugador? Nick de pro player. Uy, me nota. Si, leo. Bajo, 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 bajo. Eh, ¿abierto? No, bajo. Me la juego, me la juego, chicos. Muerto, 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 muerto. No. Salón, salón, salón. Te vas a ir. No, amigo. Arriba, arriba, arriba. Tengo la mano un poco mala. Sebas, pero pégala, se te está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, amigo. Abajo, abajo, abajo. ¡Gladio ha ganado! ¡Ay, Dios! ¡Has ganado! Esa tipo se está re enojado porque todos tienen más seis menos Rolex. Queda buena, quedó buena, eh. Cuenta. Cuenta. Tego. 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 ¡Suscríbete al canal!